Solo un elemento de producción que era el tiempo de trabajo, es decir, como si yo fuera caminando por la pradera, me encontrara un árbol que da manzanas y yo soy muy alto y logro bajar la manzana del árbol. Ese era el tipo de función de producción que nos servía anteriormente. Es decir, yo no tenía que utilizar una escalera, no tenía que utilizar una cesta para meter las manzanas en la cesta, no tenía que utilizar unas tijeras de jardinería para cortar la manzana. No estaba utilizando ninguna herramienta que me sirviera para obtener la manzana o para algún otro tipo de producción. Entonces, lo que está en esta diapositiva es la función de producción con trabajo vivo y con un medio de producción, solo hay uno. Vamos a ver, QF es el bien final, la mercancía final. A es la eficacia del bien intermedio, que es el medio de producción. Y QI es la cantidad del bien intermedio o medio de producción que utilizo. Aquí el único concepto que podría parecer raro es el de la eficacia del bien intermedio del medio de producción, pero se entiende fácilmente haciendo una analogía con la fuerza productiva del trabajo, que si recuerdan es la eficacia de los medios de producción es un elemento de las fuerzas productivas del trabajo. Entonces, es cuántas unidades de producto final obtengo por cada unidad de producto intermedio o de medio de producción que utilizo. Eso es tal cual lo que significa. Y esto ya nos da una intuición de que la función de producción se puede ir haciendo cada vez más compleja y se pueden ir desglosando o separando los elementos de las fuerzas productivas sociales en otros que vayan interactuando con aquellos elementos de la producción que les corresponda. Posteriormente tenemos la suma con el tiempo de trabajo que está multiplicado por B, donde B es la destreza del trabajo, que para la teoría convencional le llaman productividad del trabajo. Que como habíamos visto, eso también es un elemento de las fuerzas productivas que aquí también ya se está desglosando. Y en el denominador tenemos la suma entre las dos cosas y en el denominador tenemos un mágico 2 que quién sabe de dónde es muy extraño que haya un 2. En un momento más explicaré la función de producción para N elementos de producción y M tipos de trabajo. Pero qué es lo que ocurre? Bueno, aquí lo que haríamos es que la suma entre los dos sumandos o elementos del numerador y en el óptimo tendrían que ser iguales. Entonces, al sumarse, pues sería dos veces la misma cosa y al dividirse entre dos, se cacela. Ok, es una manera en que lo construimos así, lo construimos para que así sea, tal cual es una cuestión de construcción. Pero cómo es que se puede entender esta función de producción? Bueno, imaginemos que se va a producir un postre de manzana, que solo vamos a utilizar manzanas y trabajo. Es decir, no hay azúcar, no hay nada, solo hay manzanas y trabajo. Yo puedo machacar las manzanas y de alguna manera eso va a ser postre, como papilla de manzana. Por la receta, porque ya nos la pasaron, la conocemos, se sabe que se requieren cuatro manzanas por postre. Eso significa que la eficacia de los medios de producción es de un cuarto. Y también sabemos por la receta que se requieren dos horas de trabajo por postre. Es decir, la destreza del trabajo es de un medio, una hora por cada dos postres, si lo quisiéramos ver así. Entonces, si quisiéramos producir 10 postres, se requieren 40 manzanas y 20 horas de trabajo. En la parte de abajo, si ustedes sustituyen en la función de producción de arriba los valores que se acaban de dar, un cuarto por 40, que eso nos da 10, más un medio por 20, que también nos da 10. Sumamos 10 más 10, que es 20, entre 2, es 10, los 10 postres que queríamos producir. Creo que esta función se puede entender, cuando está así de simple, como una receta. Siempre es como una receta. Tenemos que combinar las dos cosas siempre en la misma proporción. Sigue siendo lineal. Se tienen que combinar siempre en la misma proporción. Si ustedes están familiarizados con las funciones de producción Leontief o de bienes complementarios, también le llaman a veces, ustedes las ven como en forma de L y lo que hacen es graficar una línea o un rayo que parte del origen y siempre las L van siguiendo esa línea porque se tiene que hacer en la misma proporción. Siempre se tienen que combinar de la misma forma. Nosotros lo que hicimos fue justo utilizar una función de producción tal cual de complementos perfectos, le llaman, pero la diferencia con la Leontief es que esta es continua y por consiguiente es derivable o diferenciable, mientras que la función de producción Leontief no lo es y eso trae problemas a la hora de meterlo a cuestiones de cálculo o de modelos más complejos. Esto es algo que nosotros, pues a ver si que se nos ocurrió para transmitir a lo que se refiere Marx y que además es útil porque tiene varias propiedades matemáticas que son muy ventajosas. Ahora, los siguientes dos conceptos que me gustaría abordar son el de trabajo vivo y trabajo. Gracias.